Verso libre, sales de baño Me voy a tirar desde la luna y mientras me lo voy pensando Hoy en el cielo y mañana en el limbo Como Dios, hacer el mundo en siete días y dejarlo escrito Como Dios, musulmán, ateo, adepto al cristianismo Como Dios, en todas partes aunque nadie nos ha visto Vámonos andando hasta el infinito Tengo Seitan en la mochila con frijoles calentitos Te puedo hacer un poco de beatbox Sin escupirte mientras tú rapeas lo que leas en tu libro Subimos la montaña en globo para llegar al pico No hace falta acelerar el ritmo Si nadie nos espera, lo único que importa es disfrutar del camino Somos nómadas confiando en nuestro hocico Llego al paraíso montando en un triciclo Pensaba que era un mito, pero aquí lo veo todo azul clarito No necesito un micro, tengo un sitio guardadito Sobre el valle donde cualquier canto se escucha bonito Ven y vete, vengo y voy Estaré donde tú estás y estarás donde yo estoy No hay banderas, nacionalidades ni fronteras Somos gente, pero cada uno a nuestra manera Ya no hay distinción de sexo, razo o especie Porque al dar tantas vueltas el amor es lo que nos mueve Creo que no estoy soñando Me voy a tirar desde la luna Y mientras me lo voy pensando Ven y vete, vengo y voy Estaré donde tú estás y estarás donde yo estoy No hay banderas, nacionalidades ni fronteras Somos gente, pero cada uno a nuestra manera Ya no hay distinción de sexo, razo o especie Porque al dar tantas vueltas el amor es lo que nos mueve Creo que no estoy soñando Me voy a tirar desde la luna y mientras me lo voy pensando Despierto rodando por el desierto en una noria Respirando la brisa marina que ofrece la memoria Tumbado en una nube de gominola Si me levanto caeré sobre una hamaca en Colombia De sitio a sitio en un segundo Sin teletransporte Volaremos sobre rascacielos como vinimos al mundo Sin que a nadie le importe Si perdemos el norte y acabamos en Marte Montado en asteroide Y allí nos quedamos inventando como los sumerios Cruzando hemisferio, hemisferio Hasta que se acabe el oxígeno del cuerpo Vamos antes de que llegue Red Bull Y patrocine este deporte de riesgo Vuelvo a la realidad Pero sigo sin destino concreto Solo quiero recorrer el mundo entero Vivo sin esclavos y sin dueño Es cierto que si dejo de viajar Será porque estaré durmiendo Ven y vete, vengo y voy Estaré donde tú estás y estarás donde yo estoy No hay banderas, nacionalidades, ni fronteras Somos gente, pero cada uno a nuestra manera Ya no hay distinción de sexo, razo o especie Porque al dar tantas vueltas el amor es lo que nos mueve Creo que no estoy soñando Me voy a tirar desde la luna Y mientras me lo voy pensando Ven y vete